Música Bueno, estamos acá en el hospital para tuberculosos en Merlo. Este hospital se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Fue hecho a mitad del siglo XX. Y bueno, muchos no se saben, no hay registro mucho de este lugar, pero está abandonado. Así que nos vamos a meter y vamos a ver en qué condición está. Tiene un sótano espectacular. Tiene un sótano espectacular. Está todo muy destruido. Tiene un sótano espectacular. Tiene un sótano espectacular. Tiene un sótano espectacular. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad que este lugar es espectacular espero que les guste y bueno, vamos a seguir descubriendo lugares vamos a seguir buscando otros lugares abandonados así que, este es uno más de tantos que vamos a hacer así que, nada, está muy bueno esto es San Merlox la verdad es un lugar que está espectacular una edificación vieja es algo medio enismático porque hay ventanales grandes pero que a la vez están capeados es algo medio extraño es algo medio extraño bueno, la verdad que este lugar es espectacular se puede apreciar que de la mitad para este lado es como si fuera un espejo porque de aquel lado también tiene un balcón como el que sale en el lugar así que... prácticamente parece un espejo tenemos un balcón de un lado y un balcón del otro lado un balcón en el medio voy a apreciar ahora hay unos marcos de madera estamos en el balcón central lo que se ve ahí es la escalera de entrada se puede apreciar que había un camino de árboles la verdad que mucho de este lugar no se sabe pero aparentemente era un hospital para tuberculosos plástico otra vez se vuelve a repetir lo de las ventanas que parecieron como que estaban preparadas como para que sean ventanas grandes Pero al final, las ventanas son un poquito Medio loco Bueno Está bueno porque vinimos un día lluvioso Así que como que le mete otra onda Está muy bueno 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 Bueno, la verdad que este lugar está en Tendral Está, por lo que sé, está bien abandonado Está lleno de grafitis por todos lados Parece que la gente viene mucho a estos lugares aquí Porque estamos cerca de la ruta Así que seguramente es probable que vengan a seguir Espero que les guste, dale like al video Así seguimos explorando por lugares abandonados así como este Hay mil feature en Tendral, ¿verdes de ...? ¡Sodyearth, conversations, ужасas! Amén. 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 La verdad es que para que irse a un hospital es algo medio extraño, medio oscuro, porque hay ventanas muy chicas, como que el aire falta, el ambiente no se siente muy bueno, muy extraño La verdad es que para que irse a un hospital es algo medio extraño, 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 medio extraño y variado, y aprovechamos la misma hora, que lo buscan para que la tierra Gracias. 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 Y también fue utilizado para una fábrica, así que puede ser que se haya prendido fuego cuando fue utilizado por la fábrica, no cuando fue utilizado por el hospital. Pero tiene muchísimos años este lugar. Por lo que estuve investigando, está hecho a mediados de los años 20, del siglo XX, y era un hospital de tuberculosis. Así que se llama Domingo Faustino Sarmiento, este lugar, y bueno, quedan menos. Domingo Faustino 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 y podemos apreciar ahí el nombre del arquitecto, el que fue encargado de la construcción del hospital. Se llama Julio S. Sal, arquitecto. Bueno, ahí se puede apreciar el nombre de los constructores Sestellini e Ijoch, constructores. Bueno, estamos conociendo un poco por fuera. Sestellini e Ijoch Está esta edificación que no estoy tratando de descubrir qué era. Puede estar ahí una cámara estética, adentro tiene una escalera, tiene unas ventanas, un agujero por arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!